La entrevista Seguramente todos nuestros amigos de hoy nos toca ahorita, me tienen envidia, quisieran estar en mi lugar Estamos con Carla Miscou, portada de enero de Playboy, hermosa, hermosa, divina ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien también, muy bien también, ¿cómo te trató Puebla? El clima un poquito frío, ¿verdad? Está un poquito frío, sí, aparte que vine resfriada Aparte vine resfriada Vine resfriada y... Yo te abrazo Sí, no, pero el calor de la gente la verdad que hace que se nos pase un poquito el frío Bien, qué bien, oye, vamos a entrar un poquito más en calor ¿Cómo se dio este reality de Next Cover Girl? Cuéntame un poco de la experiencia vivida, ¿cómo te trataban tus compañeras? Y al final de cuentas, tú terminaste siendo la ganadora Me trataban mal, por eso gané No, en realidad la dinámica del programa en sí En sí, era demostrar que no éramos solo un cuerpo y una cara bonita Y teníamos clases de DJ, ahí fue donde surgió lo mío Teníamos clases de canto, de baile De TV Hostes, bueno, etcétera Teníamos así muchas actividades en el reality Y no me... o sea, sí tenía chicas en contra Pero yo trataba de no meterme, respiraba Hacía yoga Todo para que no me afecte lo que me decían Pero nada, no sé por qué fui la ganadora Fue difícil, fue difícil Fue difícil, sí No es fácil estar encerrado con... Prefiero al hombre, no a la mujer Y eran todas mujeres Obviamente De ahí, bueno, aparte de hacer la portada Salió toda esta gira, todo este tour Por suerte lo tenemos muy vendido Mañana toco en Oaxaca El sábado en Huatulco Después en Puerto Vallarta Y así todos los fines de semana tengo Entonces, eso es lo bueno que me dejó Qué bueno, Carla Oye, Carla, cuéntame un poquito ¿Por qué Hell Angel? ¿Por qué el ángel negro, no? ¿Por qué el lado oscuro? ¿Por qué el lado oscuro en ti? Si me estás diciendo que ahorita eres Como que más tranquila, más reservada Así, más bonita, más tranquila Es por eso mismo Es porque mi aspecto en realidad es de mala Y soy la mala Pero en realidad no Soy muy tierna y muy buena ¿Qué se siente participar en Playboy? O sea, ¿qué se siente ser la persona más vista en un mes en esta revista de Playboy? ¿Qué se siente participar ahí? Hay muchas chicas que ahorita nos están viendo y dirán Yo quiero, como que tengo ganas Tengo cara bonita, tengo buen cuerpo ¿Qué hago? No sé, es que mis papás, es que mi familia Mira, yo solo por salir desnuda la verdad no lo haría Yo en la revista fui promocionada como DJ Y eso fue lo que a mí me sirvió en realidad a lo mejor No es algo que disfrute tanto estar saliendo desnuda en una revista Las fotos fueron muy cuidadas, eso sí Pero en definitiva estaba desnuda Pero le saqué muchísimo provecho a eso Y en Argentina, por ejemplo Ahora fui en enero Y nada, una repercusión increíble tuvo Qué bueno, qué bueno Porque aparte, bueno, sus amigos a lo mejor no lo sabían Ella es de Argentina Carla es de Argentina Todos los de allá Obviamente también nos ven por Argentina También hay dos, tres, hay comunidades que nos ven Mándales un saludo Aprovechando que nos ven Ay, les mando un saludo Tengo muchas ganas de ir Ya pronto voy a poder ir a ver a mi familia A mis amigos y a todos los argentinos Qué bueno Oye Carla, cuéntame un poco qué vas a tocar ahorita Qué género estás manejando en música No sé si Deep House o Progressive o Tecno No sé, qué estás manejando ahorita No, lo que estoy manejando ahora es Electro Electro House, una mezcla Puro Electro House, perfecto ¿Dónde vas a estar a partir de ahorita? ¿Y dónde has estado para que nuestros amigos no pierdan la pista? ¿Dónde van a estar esta batalla de ángeles? Bueno, es que a veces toco sola A veces tocamos solas Entonces, por ejemplo Bueno, en Acapulco estuvimos en Palladium Las dos juntas Después a mí me tocó Querétaro sola Me tocó San Miguel de Allende Me tocó Bueno, mañana me toca Oaxaca Huatulco Eso estoy sola Entonces a veces tocamos juntas y a veces solas Perfecto Qué bueno Carla Oye Carla Yo te quiero pedir Yo te quiero pedir un favor Un favor muy grande Para nuestros amigos hoy nos toca Y toda la gente poblana Yo quiero que me des Una vueltecita ¿Se puede? ¿Se puede para que todos nuestros amigos Admiren Y también nuestras amigas Admiren Este cuerpo Y este emporio de mujer Que eres tú, Carla ¿Se puede? Nos paramos Es más Me quito el sombrero Para Carla Miscov Yo quiero hacer algo Algo antes de despedirnos Carla ¿Me puedes dar un beso aquí Para que todos nuestros amigos Envidien 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 En este momento ¿Se puede? Se puede Perfecto Muchísimas gracias Mándame un saludo Muy pero muy enorme Para todos nuestros amigos Poblanos De hoy nos toca Un saludo enorme Para todos los poblanos Que desde que estuve acá En el reality el año pasado Me recibieron muy bien Ya es como mi segunda casa Así que les mando Un saludo enorme Y espero verlos Otra vez Y otra vez Y otra vez Y así mil veces La entrevista La entrevista